Había una vez tres cerditos que eran hermanos y se fueron por el mundo a conseguir fortuna. El más grande les dijo a sus hermanos que sería bueno que se pusieran a construir sus propias casas para estar así protegidos. A los otros dos les pareció una buena idea y se pusieron manos a la obra. Cada uno construyó su casita. La mía será de paja, dijo el más pequeño. La paja es blandita y se puede sujetar con facilidad. Terminaré muy pronto y así podré ir a jugar. El hermano mediano decidió que su casa sería de madera. Puedo encontrar un montón de madera por los alrededores. Construiré mi casa en un santiamén con todos estos troncos y me iré también a jugar. El mayor decidió construir su casa con ladrillos. Aunque me cueste mucho esfuerzo, el lobo será muy fuerte y resistente y dentro estaré a salvo del lobo. Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y bailaban en la puerta, felices por haber acabado con el problema. Pero el lobo feroz se encaminó a la casita de paja del hermano pequeño y en la puerta aulló. ¡Cerdito, ábreme la puerta! No, no y no. No te voy a abrir. Pues si no me abres, soplaré y soplaré y la casita derribaré. No, no y no. No te voy a abrir. Y sopló con toda su fuerza. Sopló y sopló y la casita se pudo abajo. El cerdito pequeño corrió lo más rápido que pudo y entró en la casa de madera del hermano mediano. ¿Quién teme al lobo feroz, al lobo, al lobo? Cantaban desde dentro los cerditos. ¡Cerditos, ábridme la puerta! No, no y no. No te vamos a abrir. De nuevo el lobo, más en pura que antes, comenzó a soplar y soplar muñendo. La madera cayó y las paredes cayeron. Y los dos cerditos corrieron a refugiarse en la casa de ladrillo de su hermano mayor. El lobo estaba realmente enfadado y hambriento y frente a la puerta dijo ¡Cerditos, ábridme la puerta! No, no y no. No te vamos a abrir. Pues si no me abrís, soplaré y soplaré y la casita derribaré. Sopló y sopló, pero la casita de ladrillos era muy resistente y no conseguía. Decidió trepar por la pared y entrar por la chimenea. Se deslizó hacia abajo y cayó en el caldero donde el cerdito mayor estaba hirviendo sopa de nabos. Escaldado y con el estómago vacío salió huyendo hacia el lago. Los cerditos no lo volvieron a ver. El mayor de ellos regañó a los otros dos por haber sido tan perezosos y poner en peligro sus propias vidas. Y si algún día vais por el bosque y veis tres cerdos, sabréis que son los tres cerditos porque les gusta cantar. ¡Quién teme al lobo feroz! ¡Al lobo! ¡Al lobo! ¡Quién teme al lobo feroz! ¡Al lobo feroz! ¡Quién teme al lobo feroz! Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, una niña a la que todos llamaban Caperucita Roja. Le decían así porque siempre que salía de casa se ponía una capita de color rojo que le había regalado su abuela. Un día su madre le dijo Vamos a ver si eres capaz de ir a casa de la abuelita, pues es sabido que está resfriada. Llévale estas frutas, un tarro de miel y pregúntale cómo se encuentra. Pero la madre le recomendó No te distraigas del camino, hija. Ve directamente a casa de la abuelita. Y recuerda que hay muchos peligros en el bosque. Así lo haré, mamá. No te preocupes. Caperucita, con su cesta al brazo, se puso en camino. Para ir a casa de la abuela tenía que atravesar el bosque, pero no le daba miedo, porque siempre encontraba amigos. Los pájaros, algún conejo, una ardilla, y recogía flores para hacer un ramo. De repente, vio delante suyo al lobo, enorme, que le preguntó con voz ronca ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Me voy a ir a la casa de mi abuelita, que está enferma, y le voy a llevar un tarro de miel, vino y fruta dulce. Ah, sí. ¿Dónde vive tu abuelita? Vive al otro lado del bosque. Y ahora tengo que irme. Si no, llegaré muy tarde. Adiós, señor lago. Puedes tomar este camino, y yo tomaré el otro. A ver quién llega antes. Caperucita caminaba tranquila, y se entretuvo cogiendo flores. Mientras, el lobo, que había tomado un atajo para atravesar el bosque, llegó a la casa de la abuela, mucho antes que Caperucita, y llamó a la puerta. ¿Quién es? Soy yo, Caperucita Roja. ¡Oh, qué alegría! Pasa, pasa, está la puerta abierta. Cuando la viejecita fue a abrir y vio que era el lobo que quería comérsela, huyó corriendo en busca de algún escondite. Por fin, consiguió meterse en un armario donde sabía que al lobo no se le ocurriría ir a buscarla. Cansado de buscar, el lobo se puso un gorro de dormir. Cerró bien la ventana para que no entrase la luz. Se metió en la cama de la abuela y procuró taparse bien con la ropa. Al cabo de poco rato, llegó Caperucita, muy contenta. ¡Adiós, Caperucita Roja! Se acercó a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada. ¡Abuelita, abuelita! ¡Qué ojos más grandes tienes! ¡Son para verte mejor! ¡Abuelita, abuelita! ¡Qué orejas más grandes tienes! ¡Son para escucharte mejor! ¡Abuelita, abuelita! ¡Qué nariz más grande tienes! ¡Abuelita, abuelita! ¡Qué dientes más grandes tienes! ¡Son para comerte mejor! Y diciendo esto, el lobo malvado se lanzó sobre Caperucita, que escapó como pudo, pidiendo auxilio medio muerta de miedo. ¡Solo para comerte mejor! ¡Solo para comerte mejor! ¡Solo para comerte mejor! ¿Todo había terminado? ¡No! Un leñador había visto como el lobo entraba en casa de la abuela. ¡Socorro! Y desconfiado, quiso ver si pasaba algo. Cuando vio al fiero animal persiguiendo a Caperucita, lo amenazó con su hacha hasta que huyó, con el rabo entre las piernas. La abuela y Caperucita bailaron felices y contentas, porque se habían librado del lobo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Quién teme al lobo feroz, al lobo, al lobo? ¿Quién teme al lobo feroz, al lobo feroz? ¡Suscríbete! Visita mi canal. Era una vez siete cabritillas que vivían con su mamá en una casa. Un día, la mamá se fue a comprar y les dijo a sus hijos, ¡Hijos, no abráis la puerta a nadie, porque en el bosque hay un lobo muy malo! ¡Vale, mamá! Y se fue la mamá. Entonces, los hijos se estaban jugando en casa y tocaron a la puerta. ¡Toc, toc! Y dijeron, ¿Quién es? Soy mamá cabra. ¡Abrime la puerta! No, no, porque la mamá cabra no tiene la voz así. Y el lobo se fue. A su casa se comió muchas claras de huevos. Y entonces, volvió otra vez a la casa de los siete cabritillos. Y tocaron a la puerta. ¡Toc, toc! ¿Quién es? Soy mamá cabra. ¡Abrime la puerta! Sí que tiene la voz como mamá cabra, pero no me lo creo. Pues enséñanos la patita. Y el lobo les enseñó la patita. Y los siete cabritillos dijeron, No, no, porque mamá cabra tiene la pata blanca. Y el lobo se fue a su casa otra vez. Y se puso harina en las dos partes. Y volvió otra vez. ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Abrime la puerta que soy mamá cabra! Pues enséñanos la patita. Y les enseñó la patita. Y abrieron la puerta. Todos se escondieron porque habían visto que era el lobo. Entonces, el lobo se los comió a todos menos a uno. Y entonces se fue a tomar la siesta en un río. Mamá cabra llegó. ¿Qué ha pasado aquí y tus hermanos? Es que ha venido el lobo. Ha cogido a todos los cabritillos y se los ha comido menos a mí. Mamá cabra y el cabritillo se fueron a buscar al lobo. Y vieron que estaba cerca de un río durmiendo. Despacito, despacito, le cortaron la barriga. Sacaron a todos y le pusieron muchas piedras grandes en la barriga. Le cosieron. Y cuando el lobo se despertó, tenía mucha sed. Cuando se fue a beber agua en el río, pues se cayó. Se ahogó. Y salió del río y dijo. Nunca más volveré a este bosque. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y por la chimenea, un cohete se ha sumado. Suscríbete. Visita mi canal.